¿Qué tal amigos? Somos sus compas de la banda Imperio Compa y nos vamos a aventar un dueto bien machín aquí con mis compas Los Desvelados Y márcale Temu y dice Frente a las cámaras de mi compa Paco Compa Eder en el audio Soy Chapito, soy amigo Para poder cantar Ese escorrido Rellene la pluma Con el aceite clarito Le pego dos paices Para enfriarme un poquito Si ahora me ven grandes Porque le chingue bonito Soy Chapito, soy amigo Y decidido Soy de esa gente Que sintienta en el peligro Igual me la paso Te cateando con amigos Que forjando uno de barco Con mis compas los negritos Adilwood pa' destapar Las botellas de champán En Tijuana los gallos en el palenque De morrito y aguerrido Y aferrado por mujeres Continúa a hacer contrabando Y sus deberes Con la mirada hacia el frente Buenos tratos hay que darle al trabajo De Juan a San Diego Los Ángeles a Chicago Sin ningún problema También llega a otros estados De problemas no doy basto Con todo lo que les mando Con la mochila en el lomo Retajado de billetes Un asiento reservado Vuelo siempre A mis socios y amigos Desde aquí yo se los digo Y va pa' largo Y aquí nadie nos detiene Y su champito y su gente Mucho respeto con los champitos Arriba Canisco Mira cuánto se la doy Ahí estamos raza Imperio Desvelados Blazing Bounty ¡Gracias!